Y tenemos dos noticias en torno a Alibaba y a Yakma, una buena y una mala, es lo que comentaremos a continuación. Vamos a ver cuál de las dos prefieres. ¡Comenzamos! El multimillonario fundador del gigante del comercio electrónico chino Alibaba, es improbable que tenga una feliz navidad este año. Yakma recibió un doble golpe el día de Nochebuena. Primero, el regulador chino Antimonopolio lanzó una investigación sobre Alibaba, mientras que Ant Group, la filial financiera de la compañía, fue convocada para discutir temas de competencia y temas de su relación con los consumidores. Específicamente, los reguladores chinos mencionaron la práctica para Alibaba de forzar a los comerciantes a vender exclusivamente en las plataformas de la misma. Este es un problema de larga data en la industria del comercio electrónico de China, donde Alibaba es el rey absoluto. Compañías como JD.com, competidor directo de Alibaba, se ha quejado en múltiples ocasiones de ello a lo largo de los últimos años y ha presentado demandas contra este que es el líder del mercado. El abuso del poder de la plataforma digital es también un tema para los reguladores antimonopolio de los Estados Unidos y también europeos, que en su caso están ocupados con demandas antimonopolio para Amazon y Google.com. Pero no es la primera vez que el gobierno chino intenta intervenir en los gigantes tecnológicos de ese país. El regulador antimonopolio convocó a más de 20 plataformas de comercio electrónico en noviembre del año pasado para instarlos a detener las prácticas monopólicas y que afectan la libre competencia dentro del mercado. Pero los acontecimientos recientes han reforzado la impresión de que Beijing significa negocios. El gobierno anunció el proyecto de reglas antimonopolio contra las plataformas digitales el mes pasado, después de que la oferta pública inicial, valorada en 34 mil millones de dólares de Ant Group, fuera interrumpida de manera abrupta y sorpresiva. Pero lo más sorprendente es que, aparentemente, este movimiento parecía ser directamente respaldado por la cima de la estructura del liderazgo en China. Y me estoy refiriendo al presidente Xi Jinping. El presidente Xi se ha comprometido a intensificar los esfuerzos antimonopolio para prevenir la expansión desordenada del capital. Y esto lo dijo en una reunión a principios del mes de diciembre. Desde entonces, los reguladores han multado a Alibaba y también a Tencent por adquisiciones que se completaron muchos años antes. Justo esta semana, el gobierno advirtió a los gigantes de Internet sobre los precios de predadores que estaban utilizando, algo que se conoce como la compra de grupos comunitarios, una manera popular de vender víveres en línea en la China continental. Como lo acabamos de comentar, estas navidades no serán nada buenas para Yakma. Y aquí hay que comentar lo siguiente. Además de todo lo que ya sabemos acerca de la demanda antimonopolio interpuesto por el regulador chino, pero que ya se sabe que es una orden directa desde la cima, desde la cúpula del Partido Comunista, que es el presidente Xi Jinping. Además de esto, se ha conocido que a Yakma le han sugerido, sugerido, es decir, entre comillas, te sugiero que no salgas del país. Es una sugerencia interesante. Te sugiero que no salgas de China. Para mí esto es peligroso, no solamente para Alibaba, sino para la misma China, ya que estaría mostrando los verdaderos rasgos autoritarios que tiene China, que sigue siendo un sistema político comunista. Es una dictadura comunista. Allí no hay elecciones. Esa es la noticia mala. La noticia buena tiene que ver directamente con Alibaba, en el sentido en que ellos han ampliado o han aumentado el valor presupuestado para la recompra de acciones hasta los 10 mil millones de dólares. Para los que no entiendan qué es una recompra de acciones, esto es lo que se conoce en el sector corporativo como invertir en cartera propia. Las empresas utilizan su mismo dinero, su propio capital, para comprar sus propias acciones en los mercados financieros. Esto tiene algunas connotaciones que son positivas para los inversionistas. La primera de ellas es que cuando una misma compañía compra sus propias acciones en los mercados, esto en sí mismo es una señal que va en dos sentidos. El primero, que el precio actual es un precio idóneo de compra o las acciones cotizan a un nivel de descuento favorable y por esto la compañía se ve atraída o incentivada para invertir en su propia cartera, invertir en sus propias acciones. Entonces la primera señal positiva va en el sentido de que el precio actual podría ser el adecuado para comprar. La segunda señal que nos deja una recompra de acciones es que lógicamente cuando una empresa compra sus propias acciones está reduciendo la cantidad de acciones que circulan en el mercado. Si la cantidad de acciones que circulan en el mercado se reduce, entonces esto lo que nos quiere decir es que las acciones que siguen circulando son más valiosas. Es oferta y demanda. Si la cantidad ofertada de cualquier cosa es limitada o se reduce, pues su valor tiende a aumentar por simple oferta y demanda. Desde el punto de vista de los fundamentales, Alibaba sigue siendo una compañía fantástica. Los números de diciembre son fenomenales. El Black Friday, que es este evento de comercio electrónico que se realiza a principios de diciembre o a finales de noviembre, fue espectacular para Alibaba. Sus ratios financieros son fantásticos. Y de hecho, por ejemplo, un indicador tan utilizado como el PER, el PER de Alibaba cotiza a niveles de 17X. Y si lo comparamos con Amazon, Amazon tiene un PER que cotiza a 90X. Es decir, en términos de este ratio y algunos otros ratios, Alibaba podría encontrarse subvalorada o podría estar cotizando con descuento. Pero ojo, cotiza con descuento por el riesgo político. Cotiza con descuento por tener su principal fuente de negocios en China. Cotiza con descuento al estar su propio fundador, alguien tan mediático y tan conocido como Jack Ma, al estar su fundador de manera personal en peligro si esto llegase a resolverse de la peor manera posible. De hecho, hace algunos días una periodista que fue acusada de insubordinación o de hablar o de comentar de una manera contraria a lo que son las políticas internas en China, esa periodista fue condenada a cuatro años de prisión. Lo que hace ver que probablemente el régimen de Beijing está teniendo un tono muy autoritario. Y dentro de todo esto está cayendo Alibaba y su fundador Jack Ma. Todo esto es para tenerlo en cuenta al momento de grabar este video. Las acciones cotizan a niveles de 223 dólares. Hablo del ADR que cotiza en Nueva York. Y pues nada, espero que esto salga bien. Yo he comprado a 216 dólares con 91, pero mi primera compra fue de 265. En esta segunda compra doblé la apuesta porque creo que la acción cotiza con descuento. Si vemos el gráfico, incluso tenemos un gap en los precios. Si esto se resuelve bien, ese gap será superado y probablemente Alibaba tocará nuevamente sus niveles de máximos históricos. Si esto tiene un desenlace fatal, pues lógicamente hay una gran posibilidad de perder dinero, pero por esto el dinero que invirtamos debe ser un dinero que podemos llegar a perder y además debemos estar diversificados. Y además solamente deberíamos invertir en aquellas cosas que entendemos o con las que nos sentimos verdaderamente cómodos. Hemos llegado al final de este video. Si te ha gustado, pulgar arriba, compártelo en tus redes sociales y considera suscribirte a nuestro canal si todavía no lo has hecho. Recuerda, recuerda, recuerda solicitar los 15 capítulos de nuestro curso gratis de bolsa. Es gratis, pero estará disponible solo por tiempo limitado. Aquí debajo te dejo un link con los detalles. Solicítalo y lo enviaremos a tu correo electrónico. Ahora sí me despido y nos vemos en el próximo video. Hasta pronto. ¡Gracias!